¿Qué tal? En los primeros minutos de este viernes se dio a conocer la muerte de Christian Bach y las redes explotaron en menciones, convirtiendo su nombre en una de las principales tendencias a lo largo del día. La noticia fue revelada en un comunicado de la familia, donde se confirmó el deceso de la actriz el pasado 26 de febrero, debido a un paro respiratorio. Su esposo Humberto Zurita había compartido desde ese día una fotografía de Christian Bach en su Instagram, sin revelar su muerte en ese entonces. Bach, de origen argentino, participó en el cine y la televisión, donde obtuvo mayor fama. El grupo de pop surcoreano Super Junior realizó un cover del tema Ahora te puedes marchar, éxito del cantante mexicano Luis Miguel aprovechando el éxito de la serie de Netflix, y hoy estrenaron el video que recrea toma por toma el clip original de 1987. La popularidad del kpop en nuestro país y el tema elegido por la boy band convirtieron este video en uno de los más vistos del día. En el videoclip vemos a cada uno de sus integrantes haciendo una parodia de Luis Miguel, incluyendo una falsa melena y vistiendo a la moda de los ochentas. Este 1 de marzo se celebró en todo el mundo el día de la cero discriminación, una iniciativa de ONU-SIDA, que pugna por cambiar las leyes y las actitudes discriminatorias en el mundo para restablecer la dignidad y el respeto y salvar vidas. En muchos países las leyes crean diferencias en el trato entre personas y muchos quedan excluidos de los servicios básicos. Negar derechos y libertades fundamentales es discriminación. En Instagram, Alexander Didenko, un gimnasta ucraniano, ha dejado con la boca abierta a muchos por algunos de sus trucos, pero sin duda este salto mortal hacia atrás se lleva los honores. Esta semana un hombre se ofreció como voluntario para que le implantaran un chip debajo de la piel durante una presentación en el Congreso Mundial de Móviles celebrado en Barcelona. Edgar Pons asegura que aceptó el reto porque tiene una casa inteligente y el implante le permitiría abrir la puerta. El chip tiene el tamaño de uno o dos granos de arena y está cubierto de material biocompatible para que el cuerpo no lo desintegre con el tiempo. Otros posibles usos para el chip serán pagar en tiendas. ¿Qué le parece? ¿Será que estamos frente al futuro de los pagos? Y hasta aquí nuestras destacadas de las redes. Le invito a seguir informado en Meganoticias.